¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Globo y esto es aquí con Globo. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un verano súper bonito, súper divertido, súper rico y que se estén relajando muchísimo. El día de hoy, por esto del calor, porque por lo menos aquí hace mucho, mucho, mucho calor, vamos a preparar un frappé de fresa, un frappé mocha y un frappé de manzana spicy. Vamos a ver cómo se preparan, qué necesitamos y cuál es su favorito. Frappé de fresa. Fresas limpias y desinfectadas, un chorrito de leche, hielos, helado de vainilla y jarabe de fresa. Vamos a lavar y desinfectar bien nuestras fresas. Y bueno, yo le quito el centro porque así me dijo mi mamá en la vida, así aprendí, entonces le quito esto y ya. Y vamos a mezclar absolutamente todo en la licuadora. El hielo, el helado. Las fresas y el jarabe. Vamos a licuarlo todo. Que se deshaga bien todo. Y listo. Con una espátula se pueden ayudar a servir. Lo sirven en su vasito preferido. Y le pueden adornar, por ejemplo, yo lo hice con crema batida, azúcar roja y una fresa. Para la bebida de moca necesitamos café soluble, azúcar al gusto, leche y jarabe de chocolate. Hielo y agua. Vamos a disolver el café en un poquito de agua. Y otra vez lo vamos a meter todo a la licuadora. Si quiere que quede un poquito más espeso, más frappé, le pueden poner más hielo o más chocolatoso, le ponen más chocolate. Y lo adornamos. Yo lo adorné con crema batida, chispitas de colores y una fresa. Y una flor. Y el manzana caramel spicy, necesitamos jugo de manzana, leche, jarabe de caramelo, canela, hielo y ya. Y otra vez lo vamos a mezclar todo en la licuadora. Lo pueden ir probando, pueden ver qué tal está. Si quieren más consistencia le ponen más hielo, si lo quieren más líquido le ponen más leche o más jugo, como a ustedes les guste. Yo lo adorné con tantito jarabe de caramelo. Y listo. ¡Chachán! Queda súper rico. Pues espero que estas recetas sean una buena idea para ustedes. Que preparen alguno de estos deliciosos frappés. Mi favorito fue el de moca. No sé cuál sea el suyo, espero que los preparen y que los prueben y que me digan cuál fue su preferido. Y que les ayude para este calor, porque de verdad está fuerte, por lo menos aquí. Y si no te viven y no hace calor, pues no pasa nada. Se pueden esperar a la temporada del calor para que digan, ¡Ah, yo me acuerdo que Glow hizo unas recetas para el calor! Yo creo que ahorita ya es tiempo. Y lo vean. Y lo preparé cuando ustedes quieran. Muchas gracias porque continúan suscribiéndose, porque me mandan mensajes, porque me enseñan sus fotos de cuando preparan las recetas. Sigan haciéndolo, por favor, de verdad, no saben, la felicidad que me da de ellos los... Si les gustó este video, compartanlo con sus amigos. Denle click en la melita que está así. Déjenme aquí abajo en sus comentarios. Cuéntenme qué les parecieron los frappés. ¿Qué otra cosa se les antoja ver? Suscríbanse al canal. Y síganme en mis redes sociales para que estemos en contacto. No se acuerdan del próximo video. Les mando un... Perdón, estoy enferma. Estoy enferma. Siempre estás enferma, ya. Es cierto. Ahorita, ha sido una temporada difícil. No se pierdan el próximo video. Les mando muchos besos, muchos abrazos, mucho amor. Cuídense mucho. Deja de remedarme. Les mando... Les mando muchos besos, les mando mucho amor. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye. Sous-titrage ST' 501